En el norte del país, la firma Nutroeste Nutrición Animal viene realizando un acompañamiento permanente a productores pecuarios para implementar estrategias nutricionales que generen resultados reales. Rafael Monteiro, director técnico de la firma, explicó sobre una interesante estrategia implementada durante el proceso de terminación de los animales, que consiste en una dieta sin voluminosos que proporciona mejor aprovechamiento de los alimentos, generando mejores ganancias de peso. Y la gran ventaja de utilizar un maíz molido o de permitir que podamos utilizar insumos molidos es que nos abre la posibilidad de utilizar no solamente el maíz, podemos utilizar sorgo molido, avena molida, podemos utilizar en esta dieta expeller de algodón o semilla de algodón. Esto significa que podemos hacer una dieta para terminación con una variedad muy grande de ingredientes, permitiendo de esta manera reducir de manera significativa el costo de la diaria de nuestro confinamiento y el costo de carne producida al gancho. Nosotros podemos adaptar al productor y podemos adaptar a la zona donde está ubicado este produtor. Esto significa que si o si necesitamos utilizar los insumos con mayor disponibilidad y los más cercanos al confinamiento, reduciendo el costo de flete, el costo de logística y ganando de esta manera una producción de una carne cada vez más barata y más eficiente y rentable. Este es un confinamiento con un poco más de 4 mil animales que ya hace 3 años que trabaja con Nutroeste. Es un confinamiento que antes utilizaba una dieta a base de grano inteiro de maíz, también de Nutroeste, y nosotros optamos por mejorar la eficiencia de conversión alimentaria. Con esto, pasamos a utilizar el Nutroboi Total y molinamos el grano de maíz. El hecho de molinar el grano de maíz mejora muchísimo la digestibilidad y la absorción de los nutrientes provenientes de este maíz. O sea, cuando buscamos rentabilidad y eficiencia, tenemos que transformar en ganancia de peso, tenemos que transformar en renda de carcaza. Esto, sí, es lo que va a entrar en nuestro bolsillo como ganadero. La gran pregunta que todos tenemos es por qué utilizar voluminoso o por qué no utilizar voluminoso. En este confinamiento específico, cuando se hace una evaluación financiera de la dieta, es mucho más barato hacer una dieta sin voluminoso. Además, la dieta sin voluminoso nos permite tener una mejor logística porque tenemos una menor cantidad de comida para ser distribuida. Esto nos permite otimizar la maquinaria, sea el vagon mixer, sea el trator, sea el camión de distribución de comida. Al final, la decisión de trabajar con una dieta con voluminoso o sin voluminoso es muy particular de cada confinamiento, es muy particular de cada ganadero. Y todo va a depender de la evaluación financiera y de la evaluación de la logística. Si yo tengo un limitante de maquinaria y necesito suplementar una cantidad muy grande de animales, la inclusión de voluminoso en esta dieta va a trabajar contra nuestra logística. Pero tenemos que siempre preocupar con nuestro costo, con la eficiencia económica de nuestro confinamiento. Entonces, es algo muy delicado, es algo muy particular, donde cada uno debe hacer su número, evaluar dónde está ubicado, evaluar los equipos que tiene disponible, evaluar la cantidad de animales que quiere determinar y a partir de una evaluación técnica y financiera tomar la decisión que más le sirve, que más le trae rentabilidad. Monteiro reiteró que es crucial realizar una evaluación de consumo diario para asegurarse de que cada animal logre cubrir sus requerimientos mínimos de nutrientes.